El próximo 5 de marzo se conocerá el fallo del Certamen Internacional de Relato Corto en Carna León, que en esta edición recibió 695 textos. La consejera de Educación, Cultura y Festejo, Elena Fernández Treviños, ha informado de que 13 obras compiten en la recta final. Los relatos seleccionados son los siguientes. Ánfora, la magia de los cuentos, la nostalgia de las ballenas, mi nombre es Charlotte Corday, Noches en Atenas, Mujeres que soñaban a escondidas, la extraña fruta que colgaba en los álamos, Polifemo, la peribaya o las cuitas de una mujer castellana, Maneras de morir, Nosotros tres y Dios, Desde el otro lado del océano y La llamaré Irene. El fallo se conocerá el 5 de marzo a las 17 horas de manera telemática debido a la pandemia. Por su parte, la escritora en Carna León se refirió a la ilusión que hace a los autores conocer que su texto avance en el certamen. De la misma forma, señaló que están esperando la llegada de la presidenta del jurado, Maricarmen Hoyos. Sabéis que los trabajos vienen bajo plica, no se sabe el autor, naturalmente, pero sí el jurado en estos días recibe una información un poquito más aclaratoria, y es que de dónde proceden estos trabajos que han quedado finalistas. Y resulta que es mucho tiempo, es la primera vez, que todas estas obras han quedado dentro del territorio español. Esta es la vigésima edición del certamen que continuará, pues este año se hará la convocatoria para la siguiente edición. Por otra parte, la consejera de Cultura ha informado de que este sábado darán continuidad al ciclo de presentación de libros Desde la orilla, con Grandiosas, de la autoría de Alba Rosa. Bueno, y es una obra grandiosa que trata de, bueno, tres diosas del Olimpo a las que Zeus les da una encomienda, y es bajar a la tierra y encargarse de la vida de tres mujeres cotidianas, intervenir en sus vidas y cambiarlas, ¿no? Y entonces, bueno, pues la obra es una comedia, está escrita de forma muy ligera, muy entretenida, pero con una gran literatura. Conviene leerlo porque realmente, bueno, pues es un libro muy divertido que nos va a acompañar. ¡Gracias!